Hola que tal bienvenidos a este tu canal preferido de youtube decoración total mi nombre es Javier Sánchez y yo soy Jesús Manvier recuerda que acá te mostramos las mejores ideas para decorar tus fiestas y el hogar fácil y con estilo en este momento vamos a ver un vídeo donde vas a aprender a hacer unas columnas con motivo de Mickey en un cumpleaños para decorar la entrada, las mesas, el sillón de la torta, la mesa de fantasía entre otras. Es una manera sencilla en la cual tú puedes decorar tu fiesta vamos a trabajar con cuartetos vamos a trabajar con cuartetos en diferentes calibres, calibrados a 10, a 8 y a 6. Además de que vas a aprender a hacer el amarro, recuerda que el amarro es muy importante para la tensión y la estabilidad de las columnas. Es correcto, entonces bueno, las ubicas es una columna sencilla, la manera de hacerlo es muy sencilla y lo que le va a dar vistosidad y alegría es el globo en forma de Mickey, de la cara de Mickey y Minnie que eso fue para un bautizo cumpleaños realizado acá en Venezuela en residencias la quinta, los teques. Vamos a ver entonces cómo empieza este vídeo. Comenzamos inflando tres cuartetos calibrados a 10 en color rosado, uno en color blanco, luego tenemos un cuarteto calibrado a 8 en color rosado y finalizamos con cuatro cuartetos blancos calibrados a 6. Lo primero como siempre vamos a tomar el primer cuarteto, en este caso uno de 10 y vamos a atar el centro para lograr entrelazar los siguientes cuartetos a partir de ese primer amarre. Colocamos el próximo cuarteto, le damos una vuelta, no hay necesidad de amarrar, simplemente pasar el pabilo por el medio de los globos y alar un poco para que quede bien tenso ese amarre. Continuamos así con los demás cuartetos, continuamos con los calibrados a 6, luego uno de 8, finalizamos con uno de 10 y y uno pequeñito de 6 que hace las veces de cuello porque a partir de allí es que nosotros vamos a colocar la cabeza del personaje, en este caso Mickey o Minnie. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Para el segundo modelo de columna, estamos trabajando solamente con dos calibradores, estamos trabajando con el calibrador número diez y el calibrador número ocho. Aquí en esta columna nosotros lo que hicimos fue colocar una base de unicolor, puede ser azul o blanco. Por su preferencia o el color que se esté utilizando, el motivo de la fiesta. Y en el centro usamos los colores azul blanco o rosado blanco, haciendo una forma de... El efecto de espiral. Exactamente. Esto lo logramos combinando los globos, dos globos de un color, un dúo de un color azul, por ejemplo. Y un dúo de color blanco. Y seguimos las manecillas del reloj, haciendo el efecto de espiral. Continuamos trenzando hasta tener la altura deseada. Y finalizamos con... De igual manera, con un cuarteto unicolor, calibrado a 10. Y un cuarteto blanco, calibrado a 6, para el cuello del personaje. Damos las vueltas que sean necesarias. Estiramos un poco. Y listo. Ok, para finalizar esta columna debemos colocar la cabeza, ya sea en este caso el personaje de Mickey y Minnie. En este momento lo que vamos a hacer es hacer un amarre en la parte por donde se infla este globo. Es importante inflarlo con la bomba manual, porque si lo hacemos con un infrador eléctrico podemos tomar el riesgo de que se vaya a explotar. Luego de esto hacemos el amarre, dejamos el pavilo largo y lo que hacemos es colocarlo en la parte superior donde están estos cuartetos en 6, calibrado a 6. Lo centramos y fácilmente lo que hacemos es trenzarlo hacia abajo. Ok. Diferente como lo hacemos en la columna de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Damos las vueltas necesarias y al fin y al cabo escondemos el sobrante de pavilo, en este caso, dentro de los globos. Quedando la columna ya totalmente finalizada. Este es el resultado final. Como les comentamos al principio del video, la pueden colocar a los lados de la mesa donde está la torta. Allí todavía faltaban algunos elementos para cuando nosotros terminamos la decoración. Además de también, las otras dos columnas, porque eran cuatro, las otras dos fueron colocadas en la entrada del salón de fiesta en este caso. Aquí pueden ustedes verla. Esa es la entrada. Es una opción también para los arcos. En el próximo video vamos a ver cómo podemos realizar mariposas, flores o estilo de jardín, en este caso, para seguir la decoración y a seguir ambientando el salón de fiesta del cumpleaños. Es correcto. Entonces, con las mismas imágenes que viste, esas flores y esas mariposas, donde puedes perder ese video que está enlazado en algún lugar de la pantalla. Para que dejes un efecto diferente y complementes la decoración en tu fiesta. Recuerda, como siempre, suscribirte, darle me gusta, seguir compartiendo. De verdad que estamos bien agradecidos por todo el apoyo de ustedes. Además de que por este canal, como siempre te decimos, todo es fácil y con estilo. No te vas a dar mucha marrilla para hacer una decoración bellísima. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!